El jugador del partido es presentado por Hotel Bicentenario, Suites y Spa. Hotel Bicentenario, ubicado en el corazón de San Miguel de Tucumán. Todo bien, la verdad un partidazo muy duro, pero bueno, lo pudimos sacar adelante. Con el esfuerzo y el sacrificio de todos los lunes, miércoles y viernes, pudimos sacar adelante el partido y ganar. Un traje decisivo para cortarte y después con la patada 100% efectividad. Sí, gracias a Dios, estuvimos finos en eso. La verdad es que un gusto compartir de los seis años que compartimos juntos. La verdad un gusto y terminarlo así, sin palabras. El jugador del partido fue presentado por Hotel Bicentenario, Suites y Spa. Hotel Bicentenario te espera todos los días del año. Ingresá a www.hotelbicentenario.com.ar y hacé tu reserva. Hotel Bicentenario.